El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció que se instalarán mil altavoces para emitir la alerta sísmica en más de 400 colonias de las 16 delegaciones. También anunció que se reemplazarán 1500 cámaras de videovigilancia por unas de alta definición que almacenarán la información durante 30 días. Estos sistemas de seguridad obtuvieron una inversión de 464 millones de pesos y se empezarán a instalar en las colonias o el condesa hipódromo condesa de la delegación Cuauhtémoc.